¿Así? Muévete a la izquierda, tiene que darte mejor la luz. Nico, la gran despedida de los amantes, vamos. ¡Cámara! ¡Grabando! ¡Acción! Cierra los ojos. ¿Pero por qué? No puedo hacerlo si me miras. David, soy atractiva para ti. Es por Nico. Creo que podría usarlo. ¿Cómo quieres convencerlo? ¿Y quieres que hagamos un examen porno? No es porno, es una revolución. ¿Y ya tienes novia? ¿Novio? Mejor no la abrumes. Es solo que ella y yo somos muy unidos. No existe eso de muy unidos. Tal vez deberías hacer algo que nunca en la vida hayan hecho juntos, ¿eh? ¿Qué piensas? Nunca he querido ser tu responsabilidad. ¡Pero sí lo es! ¡Posta madre! ¡Ya deja de quitar tus manos a ti! ¡No! Disfrutemos tanto de estas vacaciones que nunca las olvidaremos en esta vida.